bienvenidos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de apocapo ps4 y hoy vamos a hacer un volopering buscando a david beckham después de habernos gastado la millonada en abrir huecos que a muchos a muchos vamos habéis tirado los pelos pero bueno ya os debo decir que esto lo hice el año pasado me fue muy bien eso sí lo hice entre las primeras y las segundas rebajas pero bueno este año como tenía los gps pues he decidido invertirlos ahí y ya ganaremos más gps ya ahorraremos vosotros tranquilos así que nada vamos a por la primera vamos a por la primera bien empezamos bien doradita empezamos con dorada no se mueve botas salidas rojas ahora supongo que todos tendrán botas rojas después de la actualización y bueno tenemos al primero phil jones central del manchester united jugador champion nos viene bastante bien por si más adelante se clasifica para octavos para cuartos para semifinales así que ya lo tenemos aquí uno menos que tenemos para sacar a los buenos no vamos a ser positivos porque vamos viendo los números tampoco es que tenga gran cosa y ya me gusta incluso más los que tengo ahora de 78 por ejemplo el ñañón este o yo qué sé dame uno del leipzig de lupac mecano este de leipzig también me mola un montón y no lo tengo todavía pero bueno ya saldrán ya saldrán esos vamos a por la segunda apertura chavales pagamos otros 10.000 ya van 20 y bueno nos hemos quedado en 100 no me acuerdo 160.000 o sí bueno vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar yo creo que me lo gastaré todo y se pasa todas las doradas y plata bueno después de un oro es normal que venga una plata no nos vamos a quejar empezamos empezamos positivos el volopening el king del besiktas no parece mal lateral pero vamos que va a entrenar a alguien seguramente cuando le eliminen en champions si no son octavos en cuartos al besiktas igual que el phil jones vamos igualito vale vale organización que no queremos tengo tengo de estos ya para burrer lo de organización madre mía si no tengo entrenadores nuevos que más me da madre mía pues por cierto tengo ahí de la semana pasada de españa y holanda que ya la abriré con vosotros en directo de momento vamos a buscar la beca aquí 30.000 gps ya llevamos gastados y a ver qué nos sale en esta tercera tirada vamos a dejar hasta aquí todas las platas nada nada más de platas nos lo hemos comido pero bien 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 y nos sale bueno el primer desconocido leuzuk leuzuk bueno pues nada hombre la verdad es que viendo su hexágono 75 de media no parece tener malos números no parece tener malos números bueno para 75 de media la verdad es que no está mal le podemos utilizar a lo mejor para cooperativo que tiene la renovación baratita y tirar de esta gente sí sí a lo mejor lo utilizamos si con esto de que tengo ahora espacios chavales puedo meter aquí un montón de jugadores sin preocupaciones de gastar los espacios a ver que tenemos 12 negras chavales 12 negras que no lo habíamos dicho y tenemos 12 negras y de momento una dorada y dos plateadas vamos a por la cuarta tirada cuarta tirada y a ver si tenemos algo de suerte vamos por ahí al lado de la negra bugeate por favor no se bugea de momento no me ha salido ningún bug o sea se me han quedado un montón ojo el rubius el rubius se me ha quedado al lado de la negra ya un montón de veces y todavía no ha hecho el saltito konami no me quiere no me quiere para hacer esa animación así que yo ya cada vez que pasa una negra ya sé que no va a saltar para atrás en cuanto se la pasa ya sé que se la ha pasado para siempre así que nada 40.000 gps que llevamos ha subido esto a 4 ya 4% de negras 114 platas madre mía si es que hay un montón de platas la verdad pero bueno seguiremos intentándolo chavales que me habéis enviado un montón de fotos por twitter que si tengo a Beckham que si tengo a modric que si tengo a cristiano y he dicho pues nada pues nos calentamos como siempre hacemos y lo tiramos todo a no ser que salga ya Beckham y cortemos no pero no creo vamos no creo con la suerte que estoy teniendo miralo se queda al lado de la dorada y otra plata más para para nosotros madre mía ojo Simanovski mira por lo menos me ha dado un jugador que me gusta de mi Leganés Alexander Simanovski y la verdad es que tiene buenos números porque corre bastante así que otro para el cooperativo así que Thor Pericao Billy ya sabéis que vamos a jugar con estos jugadores en estas semanas no está mal no está mal central central y un extremo bastante válidos para jugar cooperativo pero vamos solo cooperativo porque vamos para otra cosa vamos a darle a la ya he perdido la cuenta macho ya he perdido la cuenta creo que es la sexta sexta no llevamos cuatro platas y una y una oro esta es la sexta o no ya no me acuerdo total que me sale otra plata si es que has visto como son todas iguales al final uno pierde la cuenta ojo que nos toca Klukas que no le conocen ni en su casa bueno en mi casa por lo menos no le conocemos tampoco que no me nos pereciera a nadie que luego en los comentarios me decís pero si este es el mejor de este equipo no se que tal bueno bueno yo no le conozco lo siento mucho así que nada pues vamos a ir a la siguiente chavales vamos a ir a la siguiente a ver séptima bolita ya ni me acuerdo las que he abierto ya antes ya me he liado con la sexta bueno pues esta es la séptima y punto empezamos desde la séptima otra vez y nada se pasa la negra se pasa las doradas y como no cae en una plata y es portero justo billar madre mía pues este ya tendría que estar retirado ¿no? madre mía chavales me están dando un bajón que flipas o sea llegamos ya 70.000 gps gastados y es que no ha salido nada prácticamente nada o sea la primera dorada ha sido Phil Jones una oro y es que como si hubiera sido plata porque no me gusta así que nada vamos a seguir gastando ¿qué es lo que quiere Konami? que sigamos gastando octava tirada venga vamos 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 no sé si esperar un poco pero no 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 le voy a dar por ahí chavales no sé ya si reír o llorar habrá sí habrá sí tío ya es que ya me sacan jugadores que ni conozco tío qué bajón de verdad qué bajón pero bueno otra más para rellenar hueco el hueco de los 250 espacios vale vale vamos a por la novena creo que era sí la novena ¿no? bueno por la novena si es la décima por la décima pero vamos yo creo que vamos por la nueve a ver si es que ya estoy desmotivado ya le di por dar mira otra plata otra plata no tiene ni animación pues nada otro media punta de 77 de media este entrenará Oscar supongo porque para los números que tiene no sé y ya sí que he perdido la cuenta vamos es que me da igual si es la décima o la once me da igual vamos vamos que tiene que tocar una buena pasan las negras pasan dos por ahí encima de la dorada hombre dorada dorada bien volvemos a la senda dorada no portero no dorada portero y este es Kevin Kevin Trapp bueno del PSG equipo champion aunque casi todo lo que sale aquí es de champion pero bueno tengo a Burki tengo a Burki me va muy bien así que Kevin Trapp pues tendrá que esperar el banquillo incluso está por delante de Donnarumma que le estoy chetando poquito a poco que le teníamos en nivel 1 y todavía no le tengo en el 30 así que nada vamos a por otra más a ver a ver vamos a ser un poquito positivo venga vamos vamos se pasa la negra se pasa otra negra y ala si es que yo creo que Konami ya se está cachondeando de mi chavales otro que no conozco Busco pues nada pues nada es que ya tío es que que bajón es que que bajón de momento Trapp ha sido más o menos bien Trapp pero es que llevamos ya muchas abiertas llevamos muchos gps gastados vamos a ver si nos toca con condiciones parece que nos ha salido ya alguien del PSG como Trapp digo pues a lo mejor Mbappé puede estar más cerca ¿no? ya parece que están jugando o sea tocando jugadores del PSG no sé vamos a intentarlo nada se pasan las doradas tío me estoy empezando Daineli pero este tío otro que tenía que estar ya retirado tío no me digas de verdad este llevo ya viéndole 15 años tío no puede ser y no sé que hacen estos representantes es que ¿por qué están estos representantes? no lo entiendo muchos jugadores bueno han jugado con Beckham han jugado están jugando en los equipos que ha jugado Beckham pero otros no tienen sentido porque están ahí en fin vamos a por otra venga a ver en cuanto nos toque ya una dorada que que la próxima dorada ya corto jajaja venga hombre vete a vacilar a tu casa con a mí no me digas no me digas se te queda ahí entre dos entre dos no entre tres doradas entre tres doradas y nos toca Fernández este en PES 2015 era bronce y la verdad es que venía muy bien era un bronce chetado pero ya siendo plata han subido los gastos y ya no ya no vale como antes ya te digo yo creo que Konami ya me está troleando me va a hacer que me gaste todo y no me va a dar nada es que lo estoy viendo tío es que lo estoy viendo porque me está dando una rabia ahora mismo de verdad a ver a ver no se vuelve se vuelve a pasar negra y dos doradas para darme una plata tío esto ya es un cachondeo Rolando otro que tal bailar venga vuelve a lo porto vuelve al zenith es que me está dando a vuelos tío que coño pasa encima centrales laterales no me da no me da nada interesante es que vaya ball openings que cada tres ball openings uno en uno me sale una que más o menos me gusta como Oscar como el Papu pero luego me da una negra y me da a Felipe Luis que es un defensa me da a Bonucci como Totti así no se puede me da company también es que las dos últimas negras que me han tocado han sido company y Felipe Luis nada otra otra plateada te lo juro que asco tío que asco no no del lega si o vas no está mal no está mal porque es del lega y ya está y punto punto porque tampoco vale para nada que quieres que os diga no sé la suerte que tienen algunos y la mala suerte que tenemos otros no la entiendo pero bueno nos quedan dos tiraditas nos quedan dos pero vamos a este ritmo no sé si si voy a hacer un equipo de fútbol o nos vamos a ir a echar una pachanguita ahí a la la residencia de la tercera edad porque vamos es increíble lo de este ball opening uno más es que no es no es el único es uno más o sea vamos en fin plata para que no vamos a encima poncio pues nada lo dicho nos vamos a ir ahí a la residencia a ver si nos echamos un partidito 35 tacazos yo creo que este acaba de empezar a jugar al fútbol yo creo que sí que venga hombre venga hombre que cabreado estoy tío estoy muy cabreado así que por favor esta semana no me etiquetéis más en fotos de Beckham de jugadorazos porque ya lo estoy viendo ya lo estoy viendo lo que me está tocando y es que es sin potencia pura o sea que tengo que hacer para que me toquen jugadores buenos me toca uno cada mil años me tocó el otro día a Oscar hace un montón al Papu Gómez y las últimas dos negras que me han tocado han sido Felipe Luis y Company venga y ahora claro si sabía yo que nos iba a dar la vuelta o sea que me estás contando ahora otro Cooms otro que llena portadas de periódicos de lo bueno que es ¿no? perfecto pues nada nos hemos quedado sin GPs habrá que seguir ahorrando y empezar de cero chavales así que ¿qué se le va a hacer? ¿qué se le va a hacer? pero vamos que esto ya esto ya huele Konami esto ya huele unas cuentas sí y otras no demasiada diferencia vamos a ver lo que nos ha tocado a ver y bueno esto es lo que ha decidido Konami que nos tocara Justo Villar Fernández Manoski Ronaldo Siobas Daineli el Rubius Trap y mierda mierda para entrenar mierda para entrenar que no sabemos ni a quién entrenar porque tampoco es que tengamos un joven Mbappé o algo así para chetarle así que no yo creo que se puede catalogar como el peor ball opening de PES 2018 hasta el día mira que ya era difícil eh mira que era difícil conseguir eso pero ya lo tenéis aquí 17 aperturas os ha faltado un hueco por llenar si bueno ahora después he hecho farmear un poco y tengo 19.000 pero bueno es que me están dando ganas de gastarme esos 19.000 aunque sea en este hueco lo voy a hacer hombre pero es que bajón tío voy a gastarme en el último hueco para que me salga otra plata pero bueno es que ha subido de un 3.9 a un 4.4 de negras 102 platas nada ahora sí que sí la última y así ya rellenamos ese espacio y hacemos un ball opening de 180.000 gps madre mía se dice pronto 180.000 gps tirados a la basura esto esto sí que es tirarlo a la basura y no lo de lo de aumentar espacios chavales esto sí que es aumentar espacios es inversión esto es tirarlo a la basura pero bueno vamos a ver que plata nos sale ahora lo sabía tío si es que estamos gafados y encima otro portero Bowowo vamos a jugar delanteros con Bowowo pues nada bienvenido al club y por menos a este le podemos chetar con con Donnarumma bueno a Donnarumma con este mejor dicho vamos a ver antes de de cortar los jugadores que no nos han tocado es que tío que bajón bueno aquí ya tenemos tenemos en todos los de abajo tenemos mira como salen mira como salen ya se va ni Cristiano ni Bale ni Gibra y bueno estábamos buscando a Beckham así que por favor evitad esta semana ponerme cosas en Twitter porque no voy a contestar es que no voy a dar ni like a esos tweets ya porque es que estoy de bajón chavales estoy muy de bajón porque nos hemos gastado casi 200.000 gps en mierda o sea vamos a hablar claro nos hemos gastado casi 200.000 gps en mierda que no sirve para nada así que nada a partir de ahora ahorraremos no voy a abrir nada más exceptuando las que nos den gratuitas y nada a esperar al clásico y a ver si llego pero dudo mucho tengo ahorrado en la bandeja de entrada unos 200.000 luego la campaña de conexión que nos van a dar a otros no sé si son 80.000 o 100.000 también así que algo nos va a ayudar empezamos no empezamos de cero aunque parezca que sí así que nada ahora ya otra vez de nuevo a ahorrar se acaban los volopening hasta el clásico a no ser que salga un representante muy top pero vamos que lo dudo mucho y nada nos vamos con yo creo que ha sido el peor volopening de PES 2018 chavales así que lo más cerca que voy a estar de tener a Beckham va a ser aquí viéndole ahora mismo los stats que tiene las habilidades y poco más así que espero que no os haya gustado este volopening espero que no os haya gustado un saludo a todos y nos vemos por la zona mixta chao chao と que no 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 la lista